Buenos días gente bonita, estamos a 3 de enero del año 2021 y ahorita les voy a decir que estamos tan temprano aquí afuera del departamento y pues vamos a subirnos al auto amaneció lloviendo super fuerte el día de hoy pero super super fuerte todavía está lloviendo con relámpagos pero ahorita les voy a decir el motivo de por qué estamos afuera a esta hora con lluvia bueno, vamos a ver la sorpresa que les tengo es que venimos al mecánico no se crean no es la sorpresa que les tengo bueno, venimos al mecánico sí, pero no es el motivo no es del todo el vlog el día de hoy vamos a ir a un lugar que muchos me han pedido que visiten y pues pasa que mi cuñado nos invitó a todos o sea, a nuestra familia y también a mis suegros al Taj Mahal así que el día de hoy nos vamos a Agra, gente bonita vamos a ir a visitar al Taj Mahal vamos a estar allí en Agra unos 3 días y bueno, estamos obviamente checando el auto antes de irnos que todo esté bien porque ya que siempre que tomamos carretera pues hay que asegurarnos de que los autos estén bien con todo lo que se necesite cambiarle aceite ya saben, no sé así que hay que checándole ahí están mis suegros acá mis suegros nunca se han quedado en un hotel de lujo nunca en su vida es primera vez que se van a quedar en un buen hotel así que estamos emocionados con ver su reacción les voy a mostrar a mis suegros aquí están mis suegros salam alecó salam alecó ahí están mis suegros mi suegra ¿ready? ¿ah? estoy en el lugar de la que estoy en el lugar no puedo enseñar eso ¿ah? ¿ah, está bien? está bien, está bien está bien me he dado suéter un día en el hotel en Milán y esta es una cosa ya te ¿yo en México, vale? ah dice que no encontró su suéter que le regalé de México que no sabe dónde quedó y pues no trae suéter ah sí que Agra se la digo que en Agra le compramos otro porque no trae suéter que trae ahí un chaleco nada más ah sí que digo que le compramos uno allá porque no trae suéter mi suegra es bien friolenta ah, pero miren ahí trae esos zapatos que va estrenando los Skechers que compramos cuando vino cuando estaba mi papá así que ya los va a utilizar bendito Dios sí que me dio perfecto ahí vamos vamos ya a que terminen de arreglar esto bueno llegamos a comer un elote aquí ya estamos casi agarrando la carretera gente ahorita miren sigue lloviendo sigue lloviendo y ya nos dio hambre ya son las 11 se nos hizo bien tarde con el se nos hizo bien tarde con el mecánico pero ya miren vamos a echarnos un elote ¿te quieres? ¿te quieres? sí no 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 me encanta el elote ok les digo que los niños también quieren elote pero no los niños sin masala no 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 We'll do no 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 Me encanta el elote ¿Cómo es eso? ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es mi padre? Tengo mi elote Pero estoy solo Y le estaba hablando a su papá y a su hermano Que se pararon por elote Así que ahí vienen también por elote Mi cuñado y mi suegro Nos entusiamos todos con el elote Pero dice que no lo enseño Pero siempre que estoy grabando Él está comiendo y le digo ¿Por qué me grabas comiendo? No me grabes comiendo ¿Ven? Está comiendo ¿Qué lo entiende? Ahí viene mi cuñado Todos van a comer elote Llegamos a una pequeña parada De tipo food court O lugar donde puedes encontrar comida y bebidas Y baños también Muy importante Vamos a comprar algo para comer Y ya tomar el camino Para que no se nos haga más tarde Pero bueno Vamos a ir caminando Tengo que comprar agua Algunas cositas para los niños A ver si tienen aquí todo Estamos aquí en el Starbucks Este Starbucks está como a 2 horas y 15 minutos de Agra O sea estamos a 30 kilómetros de Delhi más o menos Para que se hagan a la idea Y pues se encuentran aquí muchas cosas Hacimos una pequeña parada aquí en la área de comida En el camino a Agra Siempre van a encontrar como lugares para tenerse a comer ¿No? Siempre como para beber algo Comer algo Y pues no la excepción el día después Así que nos paramos Estamos a... Estamos a 2 horas y media más o menos de Delhi a Agra Súper rápido Súper rápido que llega uno ¿No? Pero si no desayunamos Así que Llegamos al Starbucks Vamos a tomar un café Y un sándwich Y vámonos Miren toda la colección que hay de tazas Y termos De Starbucks Miren Están lindos ¿No? En México mi papá siempre me compraba un termo Caja que íbamos a Starbucks Y había uno nuevo Me compraba Pero pues ya Aquí ya no La verdad es que si están Si están cámaros Esto está como en ¿Cuánto? 2.200 rupias Ah como 40 40 dólares Es más o menos Sí Más o menos 40 dólares Está el termo Ya está aquí nuestro pedido En invierno siempre me gusta tomarme un caramel macchiato De caliente A Feroz le gusta mucho el latte Y pues llevamos un sándwich de pollo Y uno de pollo con queso Bueno de jamón con queso ¿No? Es nuestro pedido Están allá los niños Estamos esperando a que venga Feroz Que fue con mi suegra Que están comiendo allá en otro restaurante Que ya tenía hambre mi suegra Así que vamos a esperar por ellos Para irnos Porque eso no lo comemos en el auto Tengo todo Ya mis suegras terminaron de desayunar también Ya este Llevo el agua Todo lo que necesitamos Café Los sándwiches Están tomándose el café aquí afuera Ya terminaron de desayunar Mi suegra enseña su desayuno Calla Para, para Hacha Se comió del sur de la India Bueno ya Bueno estamos aquí haciendo paradas Como si fuera un viaje bien largo ¿Verdad? Le digo que son dos horas y media de Delhi Agra Este Pero es que salimos bien tarde Ya no desayunamos Y ya todos teníamos hambre Pero ya, ya los niños están listos Ayra siéntate bien Ya este Les compré galletitas también Ya vámonos Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué te dije? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 ¿Qué quieren quedar? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 Llegamos a un restaurante que se llama Taj Mahal, ya para empezar a ambientarnos que ya mañana vamos a ver el Taj Mahal, hoy si ya es más tranquila porque pues viajamos y aparte debemos a comer, ven Aira, Aira que estás haciendo? ¡Vamos a ir mamá! no, no sé que se puede hacer ahí dame 99 no sé que está haciendo ahí vamos a entrar vamos a entrar vamos a entrar, se ve bonito vamos entrando, se ve bonito pero quiero como ¿Hay significantos? a ver si tienen arriba Vamos a ver dónde tengan más mejor vista de aquí. Este restaurante es nuevo. Tiene poquito que lo abrieron. Vamos a comer ya. No, no, no cuchillos, no, no cucharas. Bueno, nos decían que este restaurante tiene muchos años. Yo pensé que era nuevo, pero no. De hecho lo renovaron hace poquito, por eso se ve como muy nuevo. Pero ya es medio famoso este restaurante, se llama Taj Mahal. Así se llama. Vamos a ver qué tal está la comida y les digo más o menos los precios. Por si quieren venir a, cuando vengan a Agra, vengan al Taj Mahal. A lo mejor puedan descubrir otros lugares para comer, ¿no? Así que pues les voy a enseñar los precios de lo que pidamos. Más o menos lo que hay para comer, lo que puedan pedir. Y como pueden ver es un restaurante muy limpio. Está bonito. Y está cerca del Taj Mahal. Acabamos de comer y... Bueno, el restaurante estuvo como... De 10 le pongo un 6. No estaba tan buena la comida, honestamente. Pero pues nos gastamos 50 dólares por la comida de todos. Así que... Pues más o menos no es de lo más barato, pero tampoco está caro. Digo, para comida de 5 personas y 3 niños, pues no es mucho, ¿verdad? Eso nos costó y como les digo, la comida estaba pues más o menos. Ya luego si encuentro un mejor restaurante, se los recomiendo porque la verdad es que no... La comida no estaba tan buena. Ahorita estamos... Vamos de camino a un mercado que se llama Sadar Bazar que es muy famoso en Agra. Tienen en Agra y visitan esta ciudad. Les recomiendo mucho que vayan al mercado Sadar Bazar porque es muy famoso. Encontran cosas muy buenas de piel. Y pues es también bueno después de la cena porque puedes bajar la comida. Así que vamos a Sadar Bazar y ahorita les sigo mostrando la ciudad de Agra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues Agra es... Tienen los fabricantes de piel, son conocidos por los zapatos especialmente. Tienen mucho mercado en zapato. Así que bueno, les voy a dar un pequeño tour por este lugar y a ver qué podemos encontrar que nos guste. Aquí vienen todos. Mi suegro, mi suegra, mi cuñada. Venimos todos. Vamos a caminar una hora, hora y media aquí para bajar la comida. Y luego ya nos vamos al hotel. Vamos a ver qué tanto podemos ver por aquí. Tienen, como les digo, es el mercado de zapatos. Ellos son los que fabrican zapatos aquí en Agra. Pueden encontrar ese tipo de zapatos, así sencillos. Tienen mucho eso de la piel y también zapatos más sintéticos. Igual porque aquí también encuentran como el material para zapatos sintéticos también. Y todos son fabricados aquí en Agra, algunos en Yalcúr. El mercado tiene bastante gente el día de hoy. Casi nadie trae cubrebocas aquí. Miren. Hay demasiada gente aquí. No se puede ni caminar, ¿verdad? A ver, que vengamos para acá. Oh, que es la calle de chat. Chat es todos esos bocadillos, los snacks. El chat es como la mezcla de las especias con limón, cebolla, o mezcla de salsa. Sí le llaman a los snacks de la India, ¿no? Chat. Y pues es muy famosa esta calle por eso. Por eso está lleno de gente. Sobre todo a las mujeres les encanta comer los snacks de la India. El panipuri, el pavavaji. Son diferentes platillos que hay aquí. A mí el panipuri, la verdad, no, gracias. Pero el pavavaji es muy bueno. El pavavaji, está la jibara. Hay muchas cosas, ¿no? Miren. Como les decía, lo de la piel, ¿no? Yo veo que son fabricantes. Y mira las... Mira los zapatos de piel. Las botas, qué bonitas, miren. ¿Qué tal, eh? Están bonitas, ¿no? Ahorita con el invierno. Ahorita con el invierno, mira eso. That's nice. Están bonitos esos de ella, ¿no? Me gustan paraferos. Vamos a ver qué hay para mujer. Yo quiero unas botas estas largas. Quiero unas botas así largas. Para ponérmelas con jeans o... Están bonitos, miren los botines. De repente encuentra uno cosas interesantes. Aquí. Yo tengo los botines estos negros, pero ya tengo un año con ellos. Me gustan unos como con tacón. Miren qué bonitos. A ver si encontramos algo que nos guste aquí. Ellos son fabricantes de esto, ¿no? Son los fabricantes. Como el que traigo, pero en café. También de este tipo están lindos, ¿no? Tenían muchas cosas, pero de repente se acumuló la gente en la tienda de los zapatos de piel y ya mejor nos salimos porque... ¡Ay, Dios! Miren, es que les digo que en las ciudades se usan los cubrebocas y como en esas ciudades chiquitas ya no. Casi no se me cubreboca. Aún así los casos en la India están bajando día con día. Les digo que aquí la gente ya es inmune por muchos motivos, ¿no? No solamente por las comidas, sino también porque ya uno nunca sabe si come una cola de lagartijo o una pata de rana en las comidas. Entonces, eso yo creo que también te ayuda a la inmunidad. Un sopan y puri. Les digo que a las mujeres les encanta, pero a mi mamá no le gustó porque les ponen, miren, de esa agüita de procedencia, de procedencia... Bueno, no se sabe de dónde venga la agüita esa. Entonces, ese famoso pan y puri. ¿Pero has comprado unos zapatos? Bueno, mi papá le regaló unos zapatos a Feroz desde hace... ¡Uuu! Les hablo que hace como nueve años. Pero este, mi papá se compró una bosta. No, 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 Bagney. Nada más de zapatos, sí. Y los usó por mucho tiempo, pero ya... De piel, ¿no? Muy bonito. Eran como tipo lofers. Vamos a ver qué más hay por aquí. Están haciendo el mehendi. Ahí hacen el mehendi en la calle. Vamos a entrar a esta tienda. Todo esto son cosas artísticas de aquí de Agra, ¿no? Sobre todo el mármol. Aquí lo trabajan muy bien. Los metales, también como estas bolsitas de metal. No te encajes. Es una tienda, es una tienda ya muy vieja en Agra. Y como les digo, manejan mucho el mármol, la piedra. Esto es pesado. Esto pesa, yo creo que un poco más de un kilo. Un poco más de un kilo pesa. Allá están los portados, para los vasos, ¿no? También, miren. Solo que enviar esto es frágil, es frágil, pero... Pero, miren, está pesado. Digo, es para un souvenir, para los que no puedan venir al Taj Mahal Agra. Igual es un souvenir de esto, se los puedo mandar. En Comitinita Nanda India Shop. Vamos a ver qué más hay. Tienen muchas cosas aquí. Muchas cosas aquí tienen. Artesanías, ¿no? El chel de mármol, miren. Chel de mármol. Vean esto. Los joyeros. Todo es de mármol. Miren qué bonito. Pero esto está súper pesado. Aunque vengan ustedes, comprar esto es como que... Uf, miren. Es muy bonito el trabajo de esta tienda. A mí me gusta esa tienda porque tienen el mármol auténtico, ¿no? Hay unas tiendas que no tienen mármol auténtico. Es una piedra diferente. Pero miren. Cajitas así para joyería. ¿Qué es eso? De decoraciones. Estoy feliz porque he logrado comenzar a trabajar con este señor que es el dueño de la tienda. Y que, bueno, y todas esas artesanías de mármol están hechas a mano. Son unas cosas tan peculiares de Agra porque es de lo mismo que les digo que se ha hecho el Taj Mahal. Así que si les gustaría adquirir una cosa original de Agra, el Taj Mahal original mármol. Y con piedras preciosas. Háganmelo saber en mi mensaje en Instagram o Facebook. Ahí les atiendo. Estamos en la calle de los zapatos. Todos esos zapatos de piel. Están aquí y también en Jaipur. Todo esto es de piel. Les digo que de cuero, piel. Lo mismo, ¿no? Bueno, no sé. Vamos a seguir viendo. ¿Tienes un papá de aquí, no? Ya, ya, ya. No, aquí. Valentino, me acuerdo. ¿Ya? Valentino. ¿Qué te haces? ¿Mi papá de aquí, no? Creo que mi papá compró aquí algo, no me acuerdo. Pero algo compraron aquí. Solamente me acuerdo de la tienda. Son los zapatos más tradicionales. A pesar de que este mercado es muy famoso, no es muy grande. Pequeño, pero encuentran muchas cojitas acá. Ya nos vamos de regreso al hotel. Tenemos todavía que ver el show de marionetas. Espero alcanzarlo porque era de 7 a 10. Así que espero alcanzar el show de marionetas que deben. Y, pues bueno, vamos a ver qué más se... ¿Qué pasó? Ok, ya. Ya iba a querer también. Me está cansado de caminar. Así que vamos. Espero que hayan disfrutado del vlog de hoy, gente bonita. Me voy a despedir ya de este vlog con un show de marionetas rajasanis que es muy bonito. Así que espero que les guste. Ya saben, déjenme sus comentarios, sus likes. No se les olviden de suscribirse. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!